Hoy lunes 14 de septiembre en Noticias Telemundo Mediodía, una corte de apelaciones da vía libre al gobierno Trump para acabar con el TPS, lo que se convierte en amenaza de deportación para más de 300 mil inmigrantes con estatus de protección temporal, le explicamos. Los incendios siguen dejando muertos y mucha destrucción en el oeste del país, con un aumento de la contaminación que hace el aire irrespirable. En el sur, Saudi se fortalece en huracán en la costa del Golfo de México, mientras Luisiana, Mississippi, Alabama y la Florida están en aviso. El grito no va a ser igual este año. Los mexicanos celebrarán su independencia sin aglomeraciones para evitar contagios debido al COVID. Muchos estados han suspendido los festejos, mientras en la capital todo será simbólico, no masivo. Un jardín infantil de Medellín, Colombia, se convierte en una aventura espacial para proteger a los niños del coronavirus, con aulas transformadas en planetas, cabinas de desinfección en naves nodrizas y profesoras como tripulantes. Hola, buenas tardes. Les saluda Felicidad Aveleira. Gracias por acompañarnos. Una corte de apelaciones dio vía libre hoy a la administración Trump para acabar con el TPS, el estatus de protección temporal, que podría llevar a la deportación a más de 300 mil inmigrantes. En un voto dividido, el panel de tres magistrados consideró que un juez federal de California se excedió en su día al extender el TPS que le otorgaba permisos temporales de trabajo a inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. Esto significa que le da al Departamento de Seguridad Nacional discreción total e irreversible para decidir sobre el TPS para personas que llevan años viviendo en Estados Unidos. Es una primera información que valora así la abogada de inmigración de Telemundo, Alma Rosa Nieto. La corte de apelaciones en California le ha dado el sí a la administración Trump de que tuvo derecho de cancelar el TPS. No se alarmen, también hay una decisión paralela llamada Crista Ramos en las cortes federales pretendiendo también poner un alto. Así es que por ahora son malas noticias, pero aún sigue la batalla y habría la posibilidad de una reversa. No olviden asesorarse todos los tepecianos de un abogado de inmigración para ver qué otras alternativas tienen por si llegara a ser un fallo negativo el de Crista Ramos también. Y seguiremos con más cobertura sobre esta información esta tarde en Noticias Telemundo a las 6.30 y también en noticiastelemundo.com. Por otra parte, pareciera que la naturaleza le está haciendo una mala jugada al oeste del país. La ferocidad de los incendios que lo castigan se han llevado muchas vidas y han hecho que la calidad del aire sea pésima. Tanto que solo en este fin de semana las ciudades de Seattle, Portland, San Francisco y Los Ángeles se colocaron entre los 10 lugares más contaminados en el mundo. Vamos con Francisco Fajardo que está en Boulder Creek, California con lo último de estos peligrosos incendios. ¿Qué tal, Felicidad? Seguimos recorriendo las zonas afectadas por los incendios. Difícil imaginar que hace apenas unos días aquí existía una vivienda, una familia, tal vez niños corriendo y hoy está así, reducida a cenizas. Vemos algo de lo que parecía ser la chimenea, la piedra, los utensilios de la casa, esta bicicleta que a pesar de que está calcinada todavía se puede apreciar la estructura de metal y los autos que quedaron también devorados en lo que parece ser la cochera de la vivienda. Este es el escenario general que estamos viendo por toda la costa oeste de Estados Unidos. En Oregón ya son más de un millón de acres consumidos por las llamas. Miles de personas desplazadas, al igual que aquí en California, tres millones de acres. Es ya una cifra histórica y aquí hoy llega el presidente Trump a recibir de mano directa actualización por parte de los bomberos de esta contención de los incendios, al igual que la senadora Kamala Harris. Todo surge después de este debate controversial sobre el cambio climático que hoy, Felicidad, estamos viendo tiene consecuencias graves a pesar de que son casi 18 mil bomberos combatiendo estos incendios por toda la costa oeste. Evidente ese efecto del cambio climático. Gracias, Francisco. Se llama Sally y se ha convertido en un huracán. Lleva mucha agua y vientos muy fuertes. A su paso por el sur de Florida dejó inundaciones y ahora está en el Golfo de México. Varios estados se preparan para la llegada de Sally. En Luisiana ya hay estado de emergencia. Ahí se encuentra Rubén Pereira y nos lo cuenta. Rubén, te escuchamos. ¿Qué tal? Felicidad. Te saludo desde Kenner en las afueras de Nueva Orleans, donde hay gran expectativa por lo que pudiera suceder con Sally, que dejó inundaciones de calles, lluvias torrenciales y también fuertes vientos en la Florida y que avanza por el Golfo de México a una velocidad muy lenta. Y esto pues viene con el temor de que caigan largos aguaceros provocando inundaciones aunado a las marejadas ciclónicas y también a los vientos huracanados. El gobernador de Luciana ha dicho que las personas deben tomar muy en serio esta situación. declaró estado de emergencia y también ha ordenado evacuaciones de zonas vulnerables. Hemos visto como muchas personas en esta área pues se están preparando. De hecho, hemos hablado con algunos vecinos y esto fue lo que nos dijo uno de ellos. Las opciones son ir al norte, una de ellas. Salir de acá porque nosotros tenemos un gran problema, lo que son las bombas que succionan todo el agua para sacar el agua hacia el lago. Hay momentos de que no funcionan y si eso no funciona, entonces esto sería un desastre. Y felicidad, Sally llega justo a semanas de que azotara aquí a Luciana, al suroeste de Nueva Orleans, el huracán Laura. Por eso pues las autoridades están alerta, pero también están reforzadas con elementos de la Guardia Nacional que llegaron para atender a los necesitados de ese huracán Laura y ahora están pues a la expectativa de lo que podría suceder con el huracán Sally. Nosotros por supuesto estaremos monitoreando la trayectoria de Sally. Por lo pronto es todo. De regreso contigo. Muchas gracias Rubén. Y sigan conectados con esta última información sobre el huracán Sally en nuestras redes sociales. Nuevo récord mundial de casos de coronavirus detectados en un día por la Organización Mundial de la Salud. Fue ayer domingo con casi 308 mil en solo 24 horas y con los mayores incrementos en India, Estados Unidos y Brasil. Es la India el que más positivo reporta con 4.75 millones desde que empezó la pandemia, solo superado por Estados Unidos que ya cuenta más de 6 millones y medio en total y más de 194 mil muertes. Pero si nos fijamos en datos más locales, en El Salvador, por ejemplo, han logrado aplanar la curva de contagios a pesar de la reapertura económica en el país hace tres semanas. Los casos volvieron a bajar y ahora se reportan cerca de 80 nuevos al día cuando el pico más alto fue de unos 450. El presidente Nayib Bukele lo atribuye a las buenas prácticas de los salvadoreños que han mantenido las medidas de bioseguridad. Y como el coronavirus lo ha cambiado todo, la cadena de grandes almacenes Macy's está trabajando en la manera de organizar su famoso desfile de Thanksgiving de Acción de Gracias en Nueva York después de llevar haciéndolo durante más de 90 años. Pero en este noviembre de 2020 no va a ser en vivo, así que desde Macy's están imaginando la mejor manera de festejar Acción de Gracias después de su innovadora producción de fuegos artificiales del último 4 de julio. Vamos a estar atentos. En México también se preparan, pero para una de sus fiestas grandes, la del grito de independencia. Este año va a ser diferente y en muchos estados se ha suspendido para evitar aglomeraciones y contagios. En Ciudad de México todo va a ser simbólico, no masivo. Isa Osorio nos cuenta lo que se espera de este grito 2020 en medio de la pandemia. Isa, ¿qué tal? Así es, felicidad, este 15 de septiembre se va a realizar una fiesta del grito de independencia atípica, algo que nunca se había visto en la historia de México. Y es que aquí en el Zócalo, en la plancha capitalina, en la capital del país, todos los años se congregaban hasta 100 mil personas para dar el famoso grito de independencia. Pero no este año, este año la celebración solamente habrá 500 personas en la plancha del Zócalo capitalino. Así lo dispuso el presidente López Obrador. Vamos a llevar a cabo toda la ceremonia, solo que no va a haber participación de los ciudadanos. Pero eso no es un pretexto para el ingenio mexicano, eso es lo que no puede faltar, es el ingrediente principal de nuestras fiestas. Por eso, los comerciantes han diseñado toda una gama de cubrebocas, diferentes diseños para que las personas lo puedan usir la noche del 15 de septiembre. Nuestra casa, porque no hay de otra, no podemos ahorita andar mucho afuera. Felicidad, lo que tampoco puede faltar son los tradicionales adornos, que se colocan alrededor de la plancha del Zócalo capitalino. Pero esos brillan en todo su esplendor. Eso sí, la celebración será solamente con 500 personas, pero tampoco falta el espíritu patrio en todos los mexicanos. En la información, felicidad, regreso contigo. Ay, ánimos, gracias Isa. Y seguimos en Ciudad de México, donde su gobierno ha puesto en marcha el Grupo Pastor, con perros policías destinados a encontrar drogas y explosivos en el metro de la capital. Una medida que no ha sido bien vista por algunos movimientos a favor del consumo de marihuana. y Raúl Torres nos tienen la información. Adelante. Son perros que tienen una misión fundamental, la seguridad de millones de personas en el metro. Yo te saludo desde la Ciudad de México y te presento de inmediato a tres de ellos. Se llaman Tecla, Polvo y Héctor. Ellos forman parte del Grupo Pastor que busca drogas y armas en las diferentes estaciones del metro. Vamos a escuchar a un pasajero que fue revisado. De hecho, está mejor. Así evitamos dentro de todo el robo y todo. Y está como incómodo con una persona que viene en un estado que no. Entonces, me parece una buena medida de seguridad. Se trata de un programa de seguridad del gobierno de la Ciudad de México. Como ya te decía, buscan armas y drogas. Y van acompañados por policías que están listos para el arresto de infractores. Vamos a escuchar al policía Samuel Baltazar. La gente que sabe que hay perros aquí se inhibe un poco más, ya no tan fácilmente droga, ya no tan fácilmente un arma. Pero no todos están de acuerdo con la revisión por parte de los perros. Veamos. Es una organización que defiende el derecho al consumo de la marihuana. Protestaron ahí mismo, en el metro, incluso llevaron plantas de marihuana. Ellos dicen que las revisiones que hacen los perros es como tratarlos como delincuentes, cuando en realidad solo quieren fumar marihuana. Es una violación a su libertad de tránsito, es una violación a su privacidad, una violación a su seguridad. Así que por un lado está la importante labor de seguridad y por otra quienes definen su derecho al consumo de la marihuana. Yo regreso contigo. Gracias Raúl. TikTok es la aplicación de medios más popular del mundo para crear y compartir videos cortos con 689 millones de usuarios, 100 de ellos en Estados Unidos. Pues TikTok parece que se va a asociar con el gigante del software Oracle para la compra de sus acciones en nuestro país, tras rechazar la oferta que le hizo Microsoft. El acuerdo vendría después de que el presidente Trump presionara a la empresa china ByteDance a vender bajo amenazas de prohibir su aplicación en Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros. Amazon anuncia que contratará a otras 100 mil personas para brindar un mejor servicio a sus clientes y poder cumplir con la creciente demanda. Las nuevas contrataciones serían tanto a tiempo completo como parcial en diferentes roles dentro del gigante de los envíos. Amazon obtuvo ingresos récord entre abril y junio, ya que más personas recurrieron a sus servicios durante la pandemia para comprar alimentos y otros muchos productos. Conforme avanza la carrera a la presidencia de Estados Unidos, los jóvenes menores de 25 años, también conocidos como la generación Z, están llenos de ganas de un cambio político. Carmen Márquez nos tiene la historia de una joven México-estadounidense que votará por vez primera. A sus 19 años, Alessandra López ha experimentado no solo una pandemia y extraordinarios movimientos de justicia social, sino también un atentado de tiroteo en su preparatoria. En 2018 mi escuela tuvieron un threat to school shooting y tristemente sí encontraron a la persona que tenía la pistola. Estas vivencias, entre otras, le han abierto los ojos y le dan la motivación para salir a votar este noviembre. Quiero ver más cambios con lo que está pasando con la sociedad de The Black Lives Movement. Me tocó mucho el corazón porque yo sí miré los llantos donados de los americanos, pero de los latinos, de los mexicanos que estuvieron ahí. Aunado a los sucesos en la nación, Alessandra ha tenido una vida bastante complicada. Muchos me ven que soy latina o que hablo el español e inmediatamente piensan que no nací aquí, piensan que no tengo mis papeles, que no estoy estudiando, que no voy a la escuela. Y me tratan así con un asco, con un odio. Mi mamá fue mamá soltera, ella me tuvo a los 17 años. Entonces desde los 17 años hasta hoy yo tuve una niñez no tan buena, fue muy difícil. Hablé con mi abuelo una vez y le pregunté, Abuelo, ¿cómo tú viniste a los Estados Unidos? Y pues él me dijo su historia. Él y mi abuela llegaron aquí a los Estados Unidos, pero de primero no llegaron con papeles, llegaron por un río. Alessandra lleva con ella la historia de sus ancestros. Y junto con las vivencias del 2020, saldrá a las casillas a votar por quien ella considera será el próximo presidente de los Estados Unidos. Mi voto, yo lo voy a combinar con lo que está pasando este año 2020. Carmen Márquez, Noticias Telemundo. Gracias a Carmen Márquez por esta historia. Los seguidores de la NFL pudieron disfrutar ayer de su primer domingo de juegos de los tres días de la semana en los que hay competencia en la Liga Nacional de Fútbol Americano, ahora que ha vuelto tras el paréntesis por la pandemia. Algunos estadios tenían fanáticos, pocos, y otros estaban vacíos. También se vivieron momentos de unidad, pero sobre todo, buen juego en el deporte más popular del país. Y con mariscales habiendo cambiado de equipo, como Tom Brady ahora en Tampa, o Cam Newton jugando en Nueva Inglaterra. Y para seguir informados de esta y de otras noticias, pueden suscribirse al boletín de Noticias Telemundo. Solo tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra NOTICIAS al 44144 y ya suscritos y al día con la información. El gran jugador de baloncesto, Pau Gasol, se ha convertido en padre de una niñita este fin de semana. Y pensando en su gran amigo y ex compañero de duela en los Lakers, Kobe Bryant, decidió con su esposa rendirle tributo a él y a su hija Gianna, desaparecidos en enero en un fatídico accidente de helicóptero. ¿Cómo? Poniéndole de nombre a la bebé Elizabeth Gianna, como anunció en su cuenta de Instagram. Una muestra de amistad para siempre. ¡Qué hermoso! El regreso a clases en tiempos de COVID no ha sido fácil, sobre todo con los más pequeñitos. La desinfección y el distanciamiento son un verdadero reto difícil de mantener. Sin embargo, hay un jardín de niños en Medellín, Colombia, que lo ha convertido en toda una aventura espacial. Maribel Osorio estuvo en él y nos cuenta. Para los más pequeños no resulta nada fácil entender el aislamiento. Fue difícil, fue un momento de confusión, porque el niño no entendía al principio qué estaba pasando. Y más difícil aún es adaptarse al riguroso proceso para estar en las aulas. Por eso, en este jardín infantil, convirtieron esa misión especial en un viaje espacial. Diseñamos la nave espacial, los trajes de astronautas, para que ellos se sintieran realmente en el espacio, realizando un viaje interplanetario. Todos los que ingresamos tenemos que cambiar nuestro vestuario, no solo para reducir al mínimo la posibilidad de algún contagio, también para no desentonar en esta aventura. Una aventura que transforma las aulas en planetas, las cabinas de desinfección en naves nodrizas, y a las profesoras en tripulantes. Entonces le decimos, en la gravedad nos debemos de mover de tal forma, y así es que ellos lo hacen. Entonces ellos recuerdan que deben tener distanciamiento. Solo padres y profesoras saben que esta es una lucha contra el COVID. Para los niños es una aventura. Mamá, tenemos unos trajes especiales porque somos astronautas, entonces toda esa magia hace que esto no sea doloroso, sino que por el contrario sea algo espectacular para ellos. El propósito es que para ellos esta nueva realidad no sea traumática. Que los niños pueden ser felices en tiempos difíciles. En Medellín, Colombia, Maribel Osorio, Noticias Telemundo. Qué maravillosa la creatividad bien aplicada. Ojalá y toda esta idea la copien en otras escuelas. A ver si lo vieron. Y la popular banda mexicana, El Recodo, se estrenó en el nuevo estilo de conciertos que surge con el COVID-19, los autoconciertos. La madre de todas las bandas celebró estos autoconciertos en Anaheim, California, el fin de semana, con la ausencia de cinco de sus integrantes que de hecho están contagiados con el virus, incluido el vocalista Giovanni, a quien sustituyó Rafael González, el vocalista de Los Recoditos. Todos se la pasaron muy bien y los conciertos seguirán en Texas ahora. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana aquí nos vemos al mediodía para estar bien informados. Siga con Telemundo. Hasta mañana.